y qué tal chicos chicos de youtube bien pues el día de hoy voy a hacer el reto de la salsa valentina pues consiste en tener una salsa una botella de salsa valentina y una cucharada sopera y ver cuántas cucharadas resisto sin tomar agua bien pues ahora vuelvo y de por la salsa bien pues ya estoy de vuelta ya tengo aquí la salsa valentina y una cucharada sopera y sin falta nuestra botellita de agua así es que vamos a comenzar y posiblemente no la puedan ver pero va una y aquí está mi cucharadita de salsa vamos por la tercera aquí está la tercera no pica más bien como que arde esto de aquí pero vamos a ver si vamos a ver si sale una cuarta 4 cucharadas ya no puedo con más bien pues esto sería todo y les pediría que le digan like y se suscriban a mi canal para ver más retos así y pues nos vemos para la próxima chau 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 chau